Hijo de Eduardo Yáñez, me escupía en la cara, me decía maricón. Y a mi esposa, le decía pu por ciento arroba luego de que Eduardo Yáñez Yeyar, de 28 años, declarara en sus redes sociales el maltrato recibido por parte de su padre, el actor Eduardo Yáñez, de 56, nos enteramos de que el joven está pasando por una mala racha, pues para salir adelante también trabaja como chafe de Uber y durante un servicio sufrió un accidente en el además de quedar lesionado, perdió su fuente de ingresos. Se volvió agresivo y me llegó a escupir en la cara, me dijo pen dólar por ciento y, maricón y a mi esposa put dólar, casi lo golpeo y por eso me fui de la casa. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine moda y más.